Y cambiamos de información en los espectáculos. Esta mañana toda la familia de Andrés García se reunió en Acapulco para develar un busto del actor recordando su cumpleaños. Y nos vamos a enlazar con Alan Saldaña que se encuentra en Acapulco. Tiene todos los detalles de lo que sucedió esta mañana. Buenas tardes, Alan. Se realizó este pequeño gran homenaje al señor Andrés García, la develación de su busto. Aquí en el puerto de Acapulco su familia estuvo presente, entre ellos Leonardo García y su mamá. Que bueno, estuvieron presentes, lograron dar unas palabras a los medios de comunicación que estábamos presentes. Leonardo habló sobre este video que publicó hace unos días la señora Margarita Portillo, donde hablaba en contra de Roberto Palazuelos. Esto fue lo que dijo Leonardo. Pues tengo entendido que sí. O sea, no hay nada que muestre de que se ha divorciado en México. Entonces, pues en México ella vendría siendo toda la esposa. Yo no soy abogado, yo soy actor y acabo de llegar, como diría mi señor. Oye, ¿también ha tenido un diálogo con Luis Miguel, con Roberto Palazuelos? Con Roberto sí, con Miki no, porque se ha estado preparando y Luis Miguel después cuando él se prepara para su gran gira, que me da mucho gusto que venga de regreso nuestro sol de México con esa voz tan extraordinaria. Bueno, sí, sí. Tuvo muchas pastillas, tomó pastillas para el dolor y para esto y para todo, ¿no? Y este, yo siento que sí le daban algunos pastillas de más. Y por su parte, su mamá, al ser cuestionada sobre este mismo video que publicaba hace unos días Margarita Portillo, pues reaccionó y esto fue lo que nos dijo a los medios de comunicación. Le decía que no estaban, no se divorciaron nunca, se le harán por la herencia, señora. Este no voy a hablar hoy, perdón. Pero bueno, es un hecho de que no se divorciaron, señor, ilegalmente. Sí, pero mis abogados me tienen muy así. Es decir, que si habrá pleito legal entonces, señoras. Yo no digo nada ahorita, gracias, ¿eh? Van a ver. Disculpe, y otra pregunta, Margarita Portillo, no te sabéis. Oh, no, yo no hablo de Margarita, perdóname, ¿eh? Estoy aquí por mi marido, para su cumpleaños y por ese honor, nada más. Muchas gracias. ¿Algunas palabras que le quiera decir a la señora Portillo a través de las cámaras? No, 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 no. No, no, no. Pues, Tania, hasta el momento es la información que se generó en el puerto de Acapulco. La gran ausente en este homenaje fue la señora Margarita Portillo, que de hecho la hemos estado contactando y no quiere hablar con los medios de comunicación, pero sí se sabe que está muy molesta por este homenaje que le realizaron a su esposo, a su exesposo. Y, bueno, recordemos que todo este homenaje, el busto, fue, pues, una idea de la presidenta municipal de Acapulco. Estaremos pendientes para ver qué pasa, este, por ahí se decía que iba a interponer una denuncia en contra de esta presidenta por realizar este homenaje sin su permiso. Muy bien, Alan, pues, vamos a seguir pendientes a la información. Gracias y, pues, bueno, esperemos que, pues, se respete este busto que, a fin de cuentas, es un homenaje para el actor que tanto le dio también al estado de Guerrero, sobre todo en Acapulco. Así es, Tania. Pues, estaremos pendientes de cualquier información que se pueda presentar. Muchas gracias, Alan. Y, precisamente, de lo que mencionaban ahorita de esta molestia que tiene Margarita, la esposa de Andrés García, publicó un comunicado en redes sociales diciendo, después de la lamentable muerte de mi esposo, el señor Andrés García, he recibido innumerables llamadas con solicitudes de su parte, con el interés de saber qué ha pasado con el tema del testamento y herencia que dejó mi marido. Y, sobre todo, cuál es mi postura respecto a la información que circula en redes sociales. Comentarios, suposiciones, rumores, aseveraciones que existen al respecto. Por otro lado, y con mucha tristeza, les digo que también he visto en diversas redes sociales y medios de comunicación ataques y calumnias inmerecidos e infundados hacia mí, hacia mi familia y hacia todo lo que tiene que ver con la relación que tuvimos mi esposo y yo. En el momento que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló, ¿Cómo fue su deseo? Mis abogados y yo daremos los comunicados y las entrevistas correspondientes. Lo firma Margarita Portillo, la viuda de García. Hasta donde sabemos, puede ser que haya una demanda y que incluso el hijo de Andrés García Leonardo se mostró muy molesto por esta situación. Esto es todo de los espectáculos. Vamos del otro lado del estudio. ¡Gracias!